Saludos, mi nombre es Nelly Feliciano y soy la presidenta de la compañía High Education Health. Es una compañía que se dedica a la producción y coordinación de eventos de educación continua para médicos y profesionales de la salud. En esta ocasión quiero hablarle a los médicos y los quiero invitar al evento del área terapéutica de tiroides titulado The Role of the Primary Care with Thyroid Patients. Es un evento donde vamos a estar hablando el sábado 24 de octubre en formato virtual. Si no has tenido la experiencia de tomar eventos en formato virtual con nosotros, esta es tu oportunidad. Te vamos a estar acompañando en todo el proceso. Y ahora quiero invitarte a que veas a la doctora María Elba Agosto, endocrinóloga, quien te va a estar hablando de por qué debes registrarte en este evento. Recuerda, comunícate al 787-964-6394. También puedes visitar nuestro website www.hehpr.com. Espero verte en el evento. Saludos. Mi nombre es Nelly Feliciano y soy la presidenta de High Education Health y junto a la Escuela de Medicina de Ponce estamos coordinando el evento The Role of the Primary Care Provider with Thyroid Patients. En este programa vamos a tener a la doctora María Elba Agosto. Saludos, doctora. ¿Cómo estás? Hola, saludos, Nelly. Pues vamos a tener a la doctora Agosto, quien es endocrinóloga y es parte de la facultad médica de este evento. Doctora, el tema de la tiroides es un tema que los médicos primarios y médicos internistas están viendo muchos pacientes con esta condición. ¿A qué se debe que hay tanto paciente con esta condición y qué puede provocar esto si los estudios o lo que hay en la medicina hay algún factor que tengamos una incidencia tan grande con pacientes con tiroides? Bueno, la prevalencia en términos generales de la condición de tiroides va a variar de lo que estemos hablando. La condición de tiroides más común que es el hipotiroidismo, ¿verdad? Que es la tiroide vaga, que dicen por ahí, tiene realmente una incidencia aproximadamente de 10%. Lo que sucede es que estamos viendo mucho lo que es la condición leve que es el hipotiroidismo subclínico. Que cuando empezamos a ver unos niveles del famoso TSH levemente aumentados y como hay tanta información y muchas veces desinformación en las redes sociales y en los medios, pues se tiende a quizás sobre diagnosticar, ¿ok? Y esta información que tienen los pacientes muchas veces lo llevan a los médicos con muchos síntomas, ¿verdad? Como les mencioné, lo que es la tiroide vaga, cansancio, debilidad, sueño, que son síntomas bien inespecíficos que pueden estar presentes con muchas otras condiciones y quizás se está pensando que la condición es mucho más común de lo que realmente es. Técnicamente la incidencia o la prevalencia es aproximadamente un 10% y este subclínico puede llegar hasta un 20% en personas mayores de los 65 años. Tenemos muchos factores de riesgo, básicamente muchos de ellos que son no modificables, ¿verdad? Lo que es la genética, la predisposición familiar, lo que es la herencia, ¿no? Unos anticuerpos que heredamos cuando nacemos y demás, ¿está bien? Lo que son factores de riesgo no modificables, pues lo que es fumar, que puede aumentar la probabilidad de tener otra condición de tiroides, que es el hipertiroidismo, que es mucho más peligroso, ¿verdad? Tenemos ahí lo que es la tiroides acelerada, taquicardia, palpitaciones y entre otras condiciones de tiroides también que vamos a estar hablando en este curso, lo que son los famosos nódulos de tiroides, lo que es el cáncer de tiroides y es de aquí la importancia, ¿verdad? De que todos nuestros médicos se empapen de toda esta información porque es un tema que pique y se extiende. Eso es así, doctora. Y en términos, ¿qué nos puede decir? En términos de los medicamentos que se utilizan para contrarrestar, ¿verdad? Para controlar la tiroides. ¿Qué podemos decir ahí? Que muchas veces hay que hacer estas combinaciones y se lo menciono porque yo soy paciente de tiroides. Desde los 12 años yo empecé, ¿verdad? En una etapa de la pediatría, era niña a los 12 años y ya fue como a la edad de los 18 años que se pudo controlar la tiroides. Yo pasé de hiper, una hiper bien fuerte, me la pasaron a hiper con radiaciones y ahí entonces fue que me la pudo controlar. Pero en los medicamentos yo experimenté como paciente, este cambia y cambia. Ahora pues empecé con un 25 y ahí empezamos a subir. ¿Eso es normal, es común en pacientes? Bueno, es común y es normal. Muchas veces el problema con toda esta cambia y cambia, como tú bien dices, de dosificaciones. Es por un poquito de desinformación que existe en cómo hacer estos ajustes, ¿ok? Bien, bien importante saber conocer cómo funcionan estos medicamentos, cada cuánto se realizan estos ajustes, ¿está bien? Muchas veces estos cambios pasan porque se aumenta o se disminuye la dosis y no se espera el tiempo adecuado para repetir la prueba. La tiroides es una cosa que nosotros decimos, ¿verdad? Es con calma, hay que esperar. Si hacemos un ajuste en dosificaciones, tenemos que esperar por lo menos de 6 a 8 semanas, ¿ok? O sea que realmente no se supone que en un paciente que se tome su medicamento regularmente, en la mañana, en ayunas, técnicamente necesite tanta cambia de dosificaciones. Debe haber algo más. Eso es una, ¿verdad? Hay otros factores como medicamentos que el paciente toma, aparte del medicamento de la tiroides, que puede afectar tanto absorción, hay otros medicamentos que pueden afectar la técnica de laboratorio. O sea que hay muchas cosas que abarcan esto. Pues ahora, ¿verdad? Dejándonos saber aquí en esta conversación que no es tan fácil controlar, llevar a un paciente a unos niveles de control en la dosificación. El médico primario, ¿qué debe saber sobre, verdad, cuando tiene un paciente, verdad, un poco retante? ¿Qué debe saber? Puede, verdad, que usted nos pueda decir aquí de forma, porque eso es una pregunta un poco profunda, pero más o menos ahí, ¿verdad? Que el médico se interese en asistir a este evento que tenga, ¿verdad? Viendo muchos pacientes de tiroides, muchas mujeres o muchos hombres, ¿qué debe saber ese médico primario? Excelente pregunta, Nelly. Y yo entiendo que esta es la parte más importante de este evento y por eso, ¿verdad? La iniciativa de nosotros y del grupo de endocrinólogos como facultad que vamos a estar dirigiendo este evento, porque precisamente es el médico primario que recibe muchas veces a este paciente. Es el médico primario que necesita hacer los ajustes y es el médico primario que está allí para contestar las preguntas al paciente. Como tú bien mencionas, esta parte del reto, el reto. Hay mucha desinformación en cuestión de las expectativas del tratamiento, las cosas naturales que hay y todo lo demás. Y muchas veces el paciente sí te presenta una serie de preguntas y una serie de expectativas. El peso, estoy, por favor, no puedo bajar de peso. Y hay ciertas cosas que el médico primario pues debe tener bien claro para poder transmitirle al paciente la realidad. Yo quisiera, ¿verdad? Y por eso creo que lo estamos invitando para que vayan a este congreso, porque es que hay mucha información detrás de esto. No es solamente subir y bajar las dosificaciones. Están en todas estas realidades distorsionadas y estos mitos que tienen los pacientes y más nuestros pacientes puertorriqueños que sabemos que somos un poquito, ¿verdad? Que leí aquí, leí allá. Claro que sí, no. Y con toda esta información que hay en las redes sociales, pues buscamos, leemos mucho. Y muchas de estas cosas, específicamente en lo que es enfermedad de tiroides, pues hay mucha distorsión. Y definitivamente para que un paciente llegue a un endocrinólogo, sabemos que es un poquito difícil el acceso. Y lo que queremos es que nuestros médicos primarios, ¿verdad? Tengan toda esa información a la mano para que puedan manejar estos pacientes y finalmente que el paciente tenga el beneficio de un control. Y cuando el médico primario o el médico internista debe decir, hasta aquí llegué yo, vamos entonces a referirte a un especialista como los endocrinólogos, que son los que trabajan en esta área terapéutica. Sí, definitivamente cuando tenga un paciente que no puede controlar. Ok, si tienes un paciente hipotiroideo, pero tiene bien controlado, no tiene que referirlo. Si ese paciente que a pesar de estar controlado tiene preguntas, ¿verdad? Que como médico primario usted pues no puede, o el paciente no se tiene satisfecho, no lo puede referir. De igual manera uno puede aclarar sus dudas y referirlo nuevamente donde el médico primario. Pacientes con hipertiroidismo son unos pacientes que definitivamente necesitan una evaluación con el especialista, con el endocrinólogo, porque son un poquito más complicados, por lo menos al principio del proceso, como en tu caso. Quizás pacientes, por ejemplo, que tienen nódulos en tiroides y tenemos dudas de ese nódulo, tengo que biopsiarlo, no tengo que biopsiarlo. Quizás sea una mejor decisión enviarlo a un delendo antes que enviarlo al cirujano en muchos casos. Y definitivamente otro tipo de paciente es el paciente que diagnosticamos con cáncer de tiroides. Antes de enviarlo a operar debería tener una evaluación con el endocrinólogo, porque lo más importante en el proceso de un paciente con cáncer de tiroides es esa evaluación inicial y la decisión de qué tipo de cirugía, si el paciente va a recibir yodo o no. Esos casos específicos y fuera de eso, si el médico primario tiene algún tipo de consulta o no se siente cómodo con el paciente, de igual manera. Hablando del tema de cáncer de tiroides, vamos a tener un médico, el doctor Francisco Cordero, que va a estar trabajando el tema de cáncer de tiroides. Quiero mencionarle la facultad, además como mencioné al principio, de la doctora Mariel Bagosto, que va a estar en el programa. Ella es autora de este evento. Va a estar la doctora Nixaliz Rodríguez, también endocrinóloga, la doctora Ana Lúvaro y como le mencioné, el doctor Francisco Cordero, que va a estar trabajando el tema de cáncer de tiroides. Doctora, ¿cuál es su número de teléfono? Por si acaso algunos de los colegas que vayan a estar viendo esta entrevista tienen algún paciente retante y quieran consultar con usted algo o quiera también, ¿verdad? ¿Por qué tipo de consulta? Claro que sí. El teléfono de la oficina es 787-738-4448 y de igual manera, estamos tecnológicos. Si quieren escribir un email, endocrinología arroba agostomedical.com. Como ha mencionado aquí la doctora, hay mucha información que está saliendo de la tiroides. Vamos a tener la doctora junto con otra facultad de mujeres y el doctor Francisco Cordero, que va a estar dándole todas estas conferencias para que ustedes se mantengan educados y conozcan todo lo nuevo en esta área terapéutica.